hola hola que tal amigos bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo Omar Méndez saludándolos en estos días de temporal miren me encuentro justamente en lo que es Rancho San Marcos la zona baja de acá de San Francisco Menéndez debemos decirles que el río ya se desbordó entonces voy a pasar a mostrarles ahorita a ustedes para que vean que como son los tan corales aquí el río pase ha desbordado por completo ahorita vamos a acercar un poco para mostrarles aquí mostrándoles a ustedes como el río pase ha desbordado aquí en esta zona de Rancho San Marcos esto es lo que ha causado las lluvias del día de ayer y de ahora déjenme decirles pues como les he mencionado en los vídeos anteriores la lluvia no ha cesado ni un solo momento ahí pues ustedes pueden apreciar que todavía sigue lloviendo y aquí el río pase se ha desbordado como les digo a la altura del Rancho San Marcos este árbol también fue llevado por la corriente de agua por la crecida y justamente un poco más adelante es donde está afectando mucho más y más ahí pues algunas casas están así prácticamente al borde de de las inundaciones al borde de esta gran crecida del río y voy a tratar de llevarles a ustedes un poco más acerca de este desbordamiento miren ahí es ahí donde precisamente está corriendo mucho más el agua toda esta agua viene del río pase eso significa que el propio lugar del río pase el propio puente va a estar colapsadísimo de agua pero hasta ahí ya no tenemos acceso porque este pues ya está sobre la carretera principal entonces está muy lejos de aquí ya no se tiene ningún acceso pero vean cómo va corriendo el agua de esta gran crecida amigos déjenme decirles que el río normalmente no pasa aquí esto es que el río pase del bordeaux y se ha tirado el agua por todos lados no es que en realidad el río pasara aquí el río pasa muy lejos de esta zona pero el agua vean cómo se ha desbordado a un punto que ah si viene arrasando miren cada vez va a ir incrementando más y más el agua vean ahí y esto va a ir aumentando cada vez nunca había rebalzado la zona que se rebalzaba era más adelante va si allá por para los juegos hoy sí fíjense que yo vengo del lado de la garita pero ya está lloviendo recio recio si no vean ni se mira así de tanto que llueve sí yo tenía años de no ver una llena de una llena de esto sí mira ahora si te puede decir que en dos días porque ayer fue que comenzó a llover fuerte aquí según esto está a ver según se oye que va para largo sí según sí tanta humedad sí es que viene fuerte la creciente aquí es que viene el río el propio puente del río Paz ya se había tirado también sí en la frontera sí no por ahí no ha ido a ver fíjense y hay calle por ahí hay calle por ahí a esa es la calle sí bueno amigos así que así está la situación miren ahí vino el señor que es de acá del lugar y dice que él pues nunca bueno ya tenía tiempo de no ver una llena como ésta y en esta zona donde estábamos específicamente nunca se había rebalzado el agua pero ahora sí pues ahí vean ustedes cómo estaba el puerto total videos informativos reales para todos ustedes amigos que siempre están apoyando este tipo de contenido como dice el señor pues ya tenía tiempo de no ver una crecida así como ésta y que en este lugar exacto nunca se había rebalzado nunca se había tirado el río por acá sino que un poco más adelante en un lugar que le dicen el palo de fuego ahí donde siempre se colapsaba rebalzaba el río Paz o se desbordaba pero hasta aquí en este punto nunca se había rebalzado y miren ahora para que vayan viendo cómo está de fuerte el invierno dice que por allá bueno yo primera vez que que estoy aquí en esta zona un poco más adelante dice que hay otro lugar donde se puede ir a apreciar un poco mejor vamos a dirigirnos hacia allá a ir pues le voy a estar sacando otro video ahorita pues vamos a aprovechar a sacarles una serie de videos a ustedes para que vayan viendo también y pues a movernos de este lugar vean con la fuerza que que pasa la crecida del río impresionante la verdad ahí comenten ustedes que es lo que piensan acerca de esto que les vengo a mostrar yo en este video a la altura del rancho San Marco aquí en San Francisco Menéndez Agostapán del país de El Salvador estos son los estragos que deja las lluvias el temporal desbordamiento del río Paz la verdad increíble esto está amigos impresionante y pues el agua va buscando la zona baja siempre se va tirando al lado del Sanjón el Chino a la altura del Sanjón el Chino es que se va tirando toda esa agua impresionante amigos compartan este video dejen su like su comentario que es lo que ustedes piensan de esto que yo les vengo a informar en estos videos ¡Si! 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 Bueno amigos, así que me voy a dirigir hacia otro lugar, espero que puedan todos los videos, que los compartan trataré de hacer los videos sin cortar nada, para que ustedes vayan viendo totalmente la información enterita, así que pendientes del próximo video nos vamos a buscar, vamos a cambiar de rumbo ahorita, y nos estaremos viendo en el próximo